No quiero saber de ti, estoy mejor yo sin ti Me pagaste con puñal leyéndote de aquí Sin ti no voy a morir, de ti yo me arrepentí Por ti daría un millón, pa' que te fueras de mí Un millón, pagaría por ti, pa' que no volvieras Un millón, me robaste mi vida y mi billetera Un millón, yo no quiero ni verte, pobre del que venga Un millón, de tiempo de oro perdido, por una pencha Tiempo perdido mi hermano, lo digo por ti y no en vano Como un tonto yo te di la mano y tú en mi espalda me tiraste un palo No quiero ni verte ni oírte, sentirte, joderte y herirme No existen segundas así que tú cierras la puerta antes tú de irte Recuerdos me matan por dentro, viviendo y muriendo por dentro Lo nuestro se quedó en intentos, cenizas se fueron volando con viento Camino derecho sin rumbo, perdido en esta vida me hundo Yo sonrío, soy un vagabundo, ojalá que tú acabes sola en este mundo Ya no quiero dolor, jugaste con traición Preferiste la huida, dejando de lado una historia de amor Un millón, pagaría por ti, pa' que no volvieras Un millón, me robaste mi vida y mi billetera Un millón, yo no quiero ni verte, pobre del que venga Un millón, de tiempo de oro perdido, por una penca Márchate lejos donde no te vea, porque ya de ti nada quiero saber Si te digo a la cara todo lo que pienso, seguro que caigo preso como a Noel Me mandas mensajes que quieres volver, no tienes vergüenza por mí que te den Desde que te fuiste todo me va bien, tú eres la serpiente que está en el Edén Eres más mala que escuela de beat, gracias a Dios que a esto le puse fin Sientes mucho menos que Harley Quinn, y el Joker se enamoraría de ti Ahora tengo a otra que me hace feliz, contigo todo era como un Bihabit Más frío que Alaska y de color gris, ganarás el Oscar a mejor a ti No quiero saber de ti, estoy mejor yo sin ti Me pagaste con puñal leyéndote de aquí Sin ti no voy a morir, de ti yo me arrepentí Por ti daría un millón, pa' que te fuera de mí Yo, DJ Flow, el que produce Callao El concepto Demente Music Otra pieza más pa' tu colección Héroes musicales H.M.